Música Regañita hermosa, que linda vas creciendo Como los tapones que se encuentran en la flor Con mi chica espita, ya no vacilando Ya no elaborando hombros de mi cuerpo Mañana pasado yo voy a tu casa Lo alto de la unacía para mí Tú me chiquitita, fin de nominarte Porque muy contenta, porque estoy aquí Música Mi vieñita hermosa, cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo platicar Tú me chiquitita, me ando asilando Me ando mandando y en ti me pongo a pecurar Mañana pasado yo voy a tu casa Tu alto de la unacía para mí Tú me chiquitita, fin de nominarte Ponte muy contenta, porque estoy aquí Música Mi vieñita hermosa, cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo platicar Tú me chiquitita, me ando asilando Ya no elaborando y en ti me pongo a pensar Música Música